Música Estamos aquí con Milena Suárez Senao Al calor de un café en ricota Y que rico porque aquí hay pizza Y bueno, estamos aquí en Circasia En mi pueblo El pueblo de Milena Milena, Ramón Ollos, ¿se recuerda algo a ese nombre? Sé que fue una figura importante del pueblo donde nací, de Marinilla, Antioquia En 1994 nació una bella niña llamada Milena Don John y Doña Oneida ¿Qué hacen sus papás? Bueno, mis papás Mi mamá es modista Es modista y es mi diseñadora, ella es la que me hace casi toda la ropa con la que yo canto y me presento En todas partes En todas partes Y mi papá trabaja en una constructora, como almacenista En Marinilla, su papá era taxista Era él, él era taxista Luego se fueron al Valle Nos fuimos al Valle, llegamos a un pueblito muy pequeño que se llama Candelaria Valle Ahí estuvimos más o menos seis meses, fue un periodo muy corto Y ya de ahí llegamos exactamente a la Tevaira, Quindío En la Tevaira estudió en el Santa Teresita En el Santa Teresita Inicialmente en una escuelita de la vereda donde vivía, porque llegamos a vivir a una vereda Que se llamaba La Popa Ah, en la escuela de La Popa En la escuelita de La Popa No puedo creer Yo ahí hice mis hermanitas y yo, estuvimos varios años, como cuarto, quinto, sexto Ya de ahí para allá, ya entramos a Santa Teresita Pero la escuelita de La Popa queda lejos de Tevaira Queda lejos, yo vivía muy cerca de esa escuelita Ah, caramba Y después Circasia Después Circasia A estudiar en el San José En el San José, en mi colegio donde me gradué Uno cree que ella es basquetbolista o voleibolista Y nunca practicó nada No, no, no Solamente el canto Solamente el canto Pero desde los once años, doce años Desde los once años, más o menos, que ya En las cizadas de bandera, canta Milena En todas partes ¿Y por qué solo el canto y ni el baloncesto? No sé, me llamaba más la atención cantar Me gustaba mucho, pues, tuve la oportunidad de aprender a tocar guitarra Entonces eso era mi todo O sea, ahí tenía una compañerita Con la que ella y yo éramos como uña y mugre para esto de la guitarra y cantar Que era María José María José Restrepo No puedo creer Ay, yo a ella la amo Estudiaron juntas Ellos y yo estudiamos juntas primero en clases de guitarra Y llego yo a Circasia y me la encuentro en el colegio Sin tener idea María José canta Y fuera de eso toca El, un aparato grandotote El chelo, creo que se llama El chelo, el contrabajo El contrabajo El contrabajo Y ahora está lejos San Manizales Estudiando música también entregada a lo que tanto nos gusta Carbaridad ¿Cómo encontré yo a Milena y a esa bella mujer? Tú nunca nos relacionaste No, jamás Ella y yo desde los 11 años Desde los 11 años hasta que nos graduamos del colegio Yo estuve un grado siempre antes que ella Más que ella Yo estaba en décimo y ella estaba en once Sí, de María José Entonces siempre en el colegio Allá y yo los descansos La guitarra Claro Que había una guisadandera Que había Y la poesía Bueno, entonces Usted empezó a estudiar Iba mucho a la Casa de la Cultura Y conoció a muchachos allá Hacían dúo Cantaban de Pinguinela Yo iba mucho a la Casa de la Cultura Pues como aprovechando el tiempo libre Aprovechando que me gustaba tocar guitarra Entonces yo quería como Como esa base que yo tenía Poder aprender más Aprender más Y enriquecerme Y pues digamos que en ese tiempo No había los recursos económicos Para yo ir a meterme a un instituto O a otra parte a estudiar Entonces yo aprovechaba Lo de la Casa de la Cultura Yo allá mantenía En el barrio donde yo vivía Había un señor Que cantaba Yo no lo conocía Entonces a mi familia y yo Como llegamos acá No conocíamos a nadie No teníamos familia Nada Entonces nos dimos cuenta Que había un señor que cantaba Y que era Parte de una agrupación Muy conocida aquí en Armenia O en el Quindío Que se llamaba Los Sureños No sé si usted la conoce Los Sureños Él se llama Norbey Nieto Resulta que nosotros fuimos A hablar con él Y mi mamá le dijo Mire es que ya le gusta cantar No sé si usted nos puede ayudar Para que la escuche A ver qué tal Resulta que él Muy amablemente Nos abrió las puertas Y ahí mismo nos dijo Y ahí mismo nos dijo Claro que sí Y yo le canté Y él ahí mismo me dijo No, acá hay mucho para hacer Y para explotar Y empezamos a hacer como un dúo Cantando canciones de Pimpinela Bueno, infinidad de canciones Y eso fue una oportunidad muy bonita para mí Pero te arrastró a la música de despecho No fue tanto así Sino que él Como te digo Cuando íbamos de pronto a presentación Esa cosa Se daba mucho De que hubiera música de despecho Porque era como lo que estaba En el auge en el momento Y digamos que yo lo vi como O sea, es como Como eso Como que bueno A la gente le gusta esta música Pues vamos a cantar esta música Termina bachillerato Entra a la Universidad del Quindío A estudiar lenguas modernas Ya se graduó Ya me gradué Ya se graduó Gracias a Dios O sea, el inglés es muy bueno Sí, ya gracias a Dios Ya me gradué Ya soy licenciada en lenguas modernas Y habla muy bien inglés Sí, ya me desempeño bien en el inglés ¿Por qué la música en lugar de la carrera? Porque desde que empecé Yo tenía claro Que no iba a ser la carrera Mi primera opción Que iba a ser una segunda opción Digamos que Cuando empecé Mi carrera Es más Yo primero me inscribí a otra cosa Me inscribí a Comunicación Social Ah, caramba Dos veces Y siempre pasé Pero en ese tiempo nunca tuve los recursos económicos para inscribirme Entonces yo como que bueno Todo quedó ahí Yo es más Cuando yo me gradué del colegio Yo estuve como un año que no entré a la universidad ¿Cantaba? Cantaba Cantaba pero muy Muy, muy Muy tocando puertas Muy a poquitos Muy a poquitos En las fiestas En las primeras comuniones Exacto Los matrimonios Exacto Donde, mejor dicho Donde pudiera Entonces ya después se me dio la oportunidad de entrar a la universidad Me inscribí a Lenguas Modernas Siempre me había gustado el inglés Entonces yo dije Bueno, voy a hacerlo como por Por ocupar mi tiempo libre Porque igual yo los fines de semana siempre trabajé Entonces mientras trabajaba los fines de semana En semana he estudiado Cuando yo empecé a ver algo así como que bueno Vamos a ver como nos va Cuando ya me empezó a ir mejor con la música Yo ya iba como en séptimo semestre de Lenguas Modernas Y yo dije No, pues yo ya no voy a dejar mi carrera Igual me puede servir en un futuro Y seguí trabajando Y con mucho esfuerzo terminé mi carrera Pues por cuestiones de tiempo Porque ya no me quedaba mucho tiempo Entonces ya yo hablaba con los profesores Para enviar los videos de las exposiciones Bueno, muchas cosas ¿Qué le dijeron los papás cuando terminó la carrera Y siguió en la música? Siempre me apoyaron Siempre, siempre porque Desde que yo empecé a cantar Siempre tuve el apoyo de ellos Siempre Entonces todos Es que en mi casa somos todos como uno solo Entonces todos teníamos muy bien claro No, Milena se va a graduar Pero va a seguir con la música La carrera va a ser una segunda opción Por si el día de mañana de pronto la música Deja de ser una Dos hermanitas Dos hermanitas Elizabeth y Tatiana Pero Tatiana es mayor que Elizabeth Tatiana es mayor que Elizabeth Yo soy la mayor Me sigue Tatiana y después Elizabeth Tatiana canta y toca Ella canta y toca pero es muy tímida Entonces jamás la han visto por ahí en un video Elizabeth toca y canta Y a partir se paga en concursos En muchos concursos Y gana Y gana Y gana Ya tiene una voz hermosa Usted representó la Universidad del Quindío En varios eventos Si ¿Cómo le fue? Me fue muy bien Y también hice parte de la Orquesta de la Universidad del Quindío Caramba Como cantante con el director Mauricio Arroyave Que también lo quiero muchísimo Porque nos dio una oportunidad muy grande A mí y a mi hermanita Tatiana Que ya está estudiando enfermería profesional Y también hizo parte de la Orquesta de la Universidad del Quindío Tocando saxofón Entonces ahí ya ahorita se gradúa también si Dios quiere a final de año Ah que bien Bueno pero Hablemos de Milena Que fue al Tolima Y ha triunfado ¿Por qué en el Tolima? Bueno Primero porque en el Tolima gusta mucho la música popular Y me ha ido muy bien desempeñándome en la música popular Entonces Digamos que yo fui en un inicio como a mostrarme A que me conocieran Y de ahí me siguieron llamando Y he tenido buen reconocimiento en el departamento del Tolima Sobre todo en el norte ¿En qué pueblito especialmente? No pues son varios Pero hablemos de Ejemplo de Fresno No sé si conoces Fresno Herveo Casabianca Paleo Cabildo Mariquita Todo lleno Líbano ¿Quieren ver a Milena? Sí gracias a Dios Me ha ido muy muy bien De esa música de despecho ¿Cuál es la canción que más le gusta? Ay es que son muchas Pero una que le guste mucho Bueno una que me gusta mucho Y también por la aceptación del público Porque es que hay canciones que a uno le gustan mucho Pero de pronto el público no las tiene como tan presentes Es una que se llama Se me olvidó otra vez Si sabes cuál es de Juan Gabriel No porque poco a poco me gusta Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentras todavía Vale Esa es Vale Yo sabía que la conocías Sí, 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 claro Claro que sí Pero resulta que Milena también canta boleros Baladas Bambucos Bailable Ah ¿Cómo llegó a la orquesta matecaña? Bueno eso fue Digo que todos son bendiciones O que Dios le pone a uno las cosas en el camino Porque yo ni siquiera busqué Entrar a la orquesta A mí un día me llegó un mensaje al Instagram Que decía Hola veo que eres cantante De la orquesta matecaña Entonces decía A ver mensaje de la orquesta matecaña Veo que eres cantante No sé si te gustaría presentar una audición Y estamos buscando cantante Y yo ah pues sí Pues sí que chévere Entonces la audición era en Cali Pues afortunadamente yo tengo familia en Cali Tengo mi abuela Tengo varias tías Y en esos días yo iba a viajar a Cali Porque tenía una presentación con otra orquesta Que me había pues resultado un evento Fui y presenté la audición A ellos les gustó Me dijeron no Pero tenemos que hacer pues como una serie de pruebas Para poder ver si sí Y bueno Estuve como en un mes de pruebas De ir a que ellos me escucharan Me dijeron tienes que bajar de peso Bueno Varias cosas Aprenderte el repertorio Aprender coreografía O sea era algo muy diferente A lo que yo venía haciendo Y bueno Con mucho esfuerzo ahí Logré entrar Y fueron casi dos años de mi vida Muy bonitos en la orquesta matecaña ¿Y qué pasó después? Porque Ah bueno Fueron a Estados Unidos A Estados Unidos Bueno También fue algo muy bonito para mí Porque Me tocaron pues como una serie de viajes Que hizo la orquesta matecaña Que de pronto antes no Pues había estado como un poquito quieto O sea me tocó todo ese tiempo Y gracias a Dios pues ahí pude estar Tuvimos un viaje a Estados Unidos Uno no Tuvimos tres viajes a Estados Unidos Estuvimos en México Estuvimos en Ecuador En Colombia por todos lados En todos los pueblos Entonces fue una experiencia muy bonita Y de mucho aprendizaje ¿Le ofreceron mucho trago? No ofrecen más con la música popular ¿Sí? Claro Sí, claro ¿Y entonces qué decía Milena? No No lo que pasa es que Es difícil para un artista Porque alguien del público De pronto tímido Se acerca a ofrecerme un trago No lo hacen porque me quieren emborrachar Es como una muestra de cariño De que Entonces yo no lo puedo rechazar Muchas veces yo le recibo Y yo salud Y en un descuido lo dejo por ahí Me hago la que me lo tomo O sea Uno de artista Uno no puede hacer eso Porque la gente lo va a tomar como Como Ay me despreció O Ay esa mujer tan creída Entonces no Yo tengo que Con eso no voy a ser muy cuidadoso Obviamente Yo no me puedo emborrachar Yo no puedo Pero tampoco puedo hacerle el desplante A la gente De como que Ay no No se puede No se Estamos aquí al calor de un café Y nos vamos a ir a un pequeño receso Y ya volvemos Con Milena Suárez en Aho Volvemos al calor de un café Con Milena Suárez en Aho Milena aquí en Ricota En Circasia Al principio Imagino que Dao Jauneida Era la manager La encargada de todo Los contratos Eran con ella ¿O no? Sí Lo que pasa es que Bueno Al principio Obviamente Como yo era tan niña Cuando yo empecé Ya a moverme en eventos Yo tenía 16 años Apenas recién cumplidos Entonces digamos Cuando me salían Todas mis presentaciones Obviamente Ella me acompañaba O mi papá Cualquiera de los dos Que pudiesen Entonces sí Ella era como la que Me ayudaba ahí Como en ese tema De ir a lugares lejanos A otros pueblos A otros departamentos Ella y mi papá Siempre han estado ahí Acompañándome ¿Quién cobraba? ¿Él o ella? ¿O Milena? No pues cualquiera O sea Como te digo Somos una familia muy unida Entonces no importaba Si de pronto Ella era la que iba a cobrar O mi papá O yo Porque igual pues Todo va para el mismo lado Y ahora ¿Quién es el representante legal De Milena? Bueno Ahorita por el momento No tengo representante legal Porque pues Eso ya implica otras cosas Entonces No Por ahora Ella sola hace contratos Soy yo la que hago los contratos Obviamente siempre está Mi mamá o mi papá Acompañándome Pero pues Sí soy yo Es directamente conmigo Que derroche Que derroche de legal ¿Por qué? Porque derroche es una canción muy linda Ah sí Me encanta Es un polero Me encanta Que interpreta a Milena ¿Cómo es que empieza? El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa Dos copas de vino De café Y a la noche Se le fue La mano Así es Esa es Milena Suárez Así suave Boleros Baladas La mejor balada Baladas Adiós chico de mi barrio Caramba ¿Y por qué esa? Todo el mundo la conoce Todo el mundo la conoce Es una canción muy bonita De tormenta Es una canción que evoca Esa época Chico de mi barrio Un muchacho de pelo largo Descalzo Pero no lo viviste No lo viví Pero yo siento que yo fui de otra época ¿Sí? Sí Yo tengo 24 años Pero yo me siento como No sé Como si yo hubiese nacido antes Como que a mí esa música Me llega tanto Me encanta ¿Más que la despecho? No No Es que todo Todo hace un parte de un todo Música es música Sí O sea Yo no podría decir Que es que esto más que lo otro ¿No? Porque todo hace Todo es para un momento en especial O para un público en especial La tímida de la casa Tatiana ¿Qué canta? Ay Ella Ella que le gusta Ella le gusta mucho el pop Ah Qué más le gusta ¿Y la menor? Y la menor Ella es de Ah bueno También de música colombiana Más colombiana Sí Ella es de música colombiana ¿Participó en Por allá En Cundinamarca fue? Ella ha estado en varios concursos Ocupando primeros lugares Gracias a Dios Ha estado en Cundinamarca En Ibagué Ha estado también en Rizaralda En varios concursos Se ganó uno de De Villancicos O sea ha estado en varios Ha tenido la oportunidad De estar ¿Y la acompañan todos? Pues todos no Siempre mi mamá O mi papá O inclusive mi hermana La que me sigue Tatiana ¿Algo que la llene Siempre? Mi familia Yo creo que eso se nota Y se me sale por los poros Pero mi familia Mi familia es todo Todo porque yo soy todo Para ellos Somos todos Sí Somos todos muy en conjunto Entonces mi familia Cuando uno tiene un problema Todos lo conocen Exacto No es que Ah, mire a ver usted Qué hace No, entre todos Siempre buscamos una solución Y nos apoyamos Oye, hacía rato Que yo no he escuchado La palabra familia En una charla Al calor de un café ¿En serio? Qué rico Qué rico porque Es que es importante Darle entrada a la familia Pues es que para mí Es la base de todo En una sociedad La familia Y pues uno vive en día Que las familias se pierden Y por eso hay tanta drogadicción Tanta cosa Como que No, la familia no es importante ¿Qué es lo que las ha hecho O qué es lo que los ha hecho Más unidos? Las adversidades Hemos tenido que empezar De cero muchas veces No solo una Varias ¿Ha visto a su papá derrotado? Pues es que no es solo mi papá Es que cuando hemos estado derrotados Hemos estado derrotados Todos juntos Porque Digamos sería muy duro Si estuviéramos mal Y mi papá se hubiera ido O mi mamá se hubiera ido ¿No? Siempre Siempre obviamente A pesar de todo lo difícil Todos como que bueno Vamos a todos a A mirar qué vamos a hacer Para poder surgir ¿Qué se inventa? Pues De hecho De las adversidades Pienso yo Es que salió que yo Que mi mamá y yo Y mi papá Nos inventáramos Bueno Vamos a ver Si cantando Normalmente Un hijo que cante No, pero es que Usted se va a morir de hambre Y no Nosotros lo vimos Fue como una forma De pronto salir adelante Y así ha sido Así ha sido En las adversidades La familia Claro Si no ¿Qué más? ¿Y en las alegrías? Pues ahí sí que es cierto Porque es que en las alegrías Cuando usted está bien A usted le sobran los amigos Le sobra la gente Pero cuando usted está mal Es que se da cuenta O sea, cuando uno está mal Los que estuvieron Son los que deben estar Cuando uno está bien Cuando salieron de Maninilla Para el Valle Para la Tebaida Para Circasia Siempre hubo problemas Ajá Exacto Siempre fue por adversidades Siempre buscando Aquí será Lo bueno de nosotros Exacto Y mira que cuando llegamos A la Tebaida Para mí esos fueron los Estuvimos cinco años Fueron los cinco años Más felices de mi vida Y de nuestra familia Porque vivíamos en una finca Alejados de todo Estuvíamos en una escuelita rural Entonces no había como esa Como te digo yo O sea, era muy limpio todo Preocupaciones Sí, era muy limpio todo Como la gente Porque tú sabes Que la gente del campo Pues como que es más No sé Está más alejada De tanto medio de comunicación De bueno De tantas cosas De tanta inseguridad Pero Bueno, cinco años Quedimos allá Pero de allá salimos Porque nos hicieron un robo Entonces fue empezar Otra vez de cero Nos fuimos para Cali un tiempo Como a ver si de pronto Allá salíamos De eso Y no Acabamos de perder Lo que teníamos Y llegamos a Circasia Y fue empezar otra vez De cero Pero Yo digo que si La vida Si no hubiese sido así Pues no De pronto Ah bueno Si no hubiera pasado La Tebaida Ya estaríamos todavía De pronto yo no me hubiera Vuelto cantante Yo no hubiera O sea, muchas cosas Hubieran quedado ahí Entonces todo pasa por algo Y lo interesante Es que en Circasia Ha hecho algo grande Milena Las presentaciones Han sido exitosas Gracias a Dios Se llena la plaza Para ver a Milena Si Si pues O sea No me gustaría decirlo Así como sonara Que es que Pero gracias a Dios Hay gente que le gusta Lo que hago Y que ahí están apoyándome De todo lo que canta Que es lo que más le gusta Cantar Es lo que te decía Ahorita Todo tiene su Su momento Y su público Porque igual Me gusta mucho también Cuando canto bailable Y disfrutarme La tarima Y si tengo una orquesta Atrás Es muy interesante Y ver la gente bailar Eso es muy chévere Pero también Cuando yo canto una balada Que la gente quiere llorar Eso es muy bonito también O cuando yo quiero cantar Una canción popular Y la gente se quiere Tomar los tragos Entonces todo tiene su momento Y todo tiene su magia Todo tiene su Milena Ese es el camino de la vida Si A usted le gusta El camino de la vida Me encanta Y también la canto Me llega Y sobre todo Que la parte final Cuando se van los hijos ¿Cómo es? Esa parte final Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío Que te pido Cómo le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Qué canción Es muy linda Es hermosa Héctor Ochoa No, y es que Esa canción Tiene todo el camino De la vida Exacto Y sobre todo Ahí en la parte De los hijos Siempre me llega Me llega mucho Y donde dice El dolor y la alegría Son la esencia De la vida O sea No todo puede ser feliz ¿A quién se quiere más Y no a los hijos? Ay, ¿a quién se quiere más? Así es Eso lo decimos los viejos Me imagino que don John Y la mamá Dicen lo mismo Claro Claro Y más tres hijas Imagínate Qué barbaridad Pobre don John Solito Cuatro mujeres Milena ¿Cómo se ve adelante? En el futuro Bueno, en el futuro Yo me veo todavía cantando ¿Piensa estudiar más? ¿Volver a la carrera? ¿Ser profesora? ¿Qué quiere? Bueno, yo nunca digo nunca Porque pues uno no sabe El día de mañana X o Y cosa pase Y me toque de pronto O tenga que ejercer mi carrera Pues tampoco me disgustaría Es una carrera muy bonita Me gustan mucho los niños Bueno No me disgusta enseñar Pero pues me llena Mucho el alma cantar Entonces yo me veo el día de mañana Como una cantante exitosa Viajando y llevando mi música propia A muchos lugares Porque obviamente Hoy en día pues me gano la vida Cantando música de todo el mundo Pero qué bueno algún día Cantar lo de Milena Suárez Pero hay unas canciones Que grabó Que cruzaste en mi camino Y otra Sin ti moriría Sin ti moriría Hace ya como seis años De un artista de Calarca ¿Quién es? Y háblenos de esas canciones Bueno, él fue un... Bueno, es un autor, músico De Calarca Que la vida me puso en el camino En ese momento Y él me dijo Venga, yo quiero que usted me grabe Esas dos canciones Las grabé con él Después por allá En mi pueblo Marilla Me dijeron Venga, que le vamos a regalar Unos dos videos Todo pues muy así Muy artesanalmente Pero es muy bonito para mí Porque A pesar de que De que no se hizo Con dinero Ni con nada Es algo que Bueno, ahí quedo Y que Y que es de personas Que me querían ayudar Y que hoy en día También creen en mi proceso No sé qué preguntas Me faltaron muchas Pero Lo más importante Estar aquí Al calor de un café Con Milena Suárez En ricota Para que venga ricota Ah, yo ya he venido Es delicioso Y más aquí en mi pueblo Sí, delicioso En circascia Ricota Pizza y pasta Delicioso Milena Despidámonos con un pedacito Que Del camino de la vida ¿A quién se quiere más Si no los hijos? ¿A quién se quiere más Si no los hijos Después llegan los años Juveniles Las risas los amigos Del colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De nuevo a cultivar Un sueño Muy bien Milena, gracias Por haber estado aquí Al calor de un café No, gracias a ti Por la invitación De verdad que Para mí es Muy importante Es muy importante Y es muy bonito Poder contar Un poquito de este proceso Que llevo Y que Bueno, que apenas Estoy empezando Apenas estamos empezando Yo sé Qué rico pues Que la vida te haya puesto En mi camino Que te haya puesto ahí Ay, invitemos a Milena Yo feliz Feliz de estar aquí contigo Con todo el equipo De trabajo Muchas gracias Y no, siempre estaré aquí Para ustedes Gracias Música Música Gracias por ver el video.